Así es, muchísimas gracias compañeros de HCH Despertido, nosotros continuamos en esta transmisión que le hemos venido presentando a ustedes desde horas muy temprano, a esta hora de la tarde pues el acceso al atillo está bloqueado por parte de los pobladores, los ánimos gracias a Dios ya a esta hora pues ya están normales, aquí pues no ha habido conflictos a esta hora de la tarde en el lapso de tiempo que nosotros tenemos de estar en este sector, pero si continúan los elementos de la Policía Nacional y también los pobladores, déjeme informarle que hay alrededor de unos 10 retenes por parte de los pobladores hasta llegar a la posta policial, madre muy buenas tardes, a ustedes les afecta en gran manera lo que quieren hacer en contra de la tigra. Sí, nos afecta, nos afecta por el agua también porque antes aquí no se sentía calor y ahora se siente mucha calor, aquí mami nosotros caminamos hasta con suéter y ahora demasiada calor se siente aquí. Ustedes no van a bajar la vanguardia pues obviamente esto nos afecta a todos los capitalinos. A todos nos afecta, sí, como le digo la protesta es pacífica y que si es por el bien de todos pues porque es por el agua pues. Es pacífica y es en pro en bien también de todos los capitalinos esta destrucción que se quiere hacer prácticamente esto es un asesinato en contra de la naturaleza. Sí, es un asesinato en contra de la naturaleza pues y nos afecta, nos afecta demasiado. Usted me manifestaba un inicio de que ya no tiene agua ni para tomar. No tenemos agua para tomar, las pilas y solo fueran a ver a las pilas, están vacías los toneles. Como le digo hoy ni siquiera nos hemos bañado hoy porque no hay agua. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de que no les llega este vital líquido tan importante? Veinte días hoy tenemos, hoy veinte días que cumplen de no tener agua. Nosotros hemos tenido que estar jalando agua para poder fregar, para poder echar las tortillas. Para hacer los alimentos tenemos que andar buscando que nos regale agua. ¿Cuántas personas reciben en su vivienda? Ay pues en mi casa son como veinte, como veinte personas. Sí, pero ahí donde vivimos son como, hay como unas, como seis familias. Usted me manifestaba que también tenían un pozo, pero debido también a que tanta sequía también ya no se secó. Sí, había un pozo hace tiempo, pero ya de tanta sequía se ha secado. Y ahí nosotros ahí lavábamos, ahí nos bañábamos y ahora ya no, ya no sale ese pozo. Se secó. ¿Ahora usted como pobladora hágale un llamado a la conciencia a estas personas que quieren cometer este crimen? Pues yo les llamo, les hago un llamado a la gente que por favor no sigan destruyendo los bosques, porque eso, imagínese que ahora está sin agua, ¿cuándo había estado el Picacho sin agua? Yo vine a este Picacho cuando tenía ocho años y aquí nunca se había ido el agua. Imagínese ahora está calor, que antes nosotros caminábamos con suéter y ahora no van a... ¿Quieren ni llover tampoco? ¿Qué estaremos pagando, dicen ustedes? Sí, estaremos pagando porque imagínese destruimos nosotros mismos la tierra, la destruimos pues. Pero Dios no nos quiere bendecir con la lluvia. Porque imagínese que hay veces que, mira, que ya va a llover y nunca llueve. Bueno, muchísimas gracias, ahí está el testimonio clave de una de las personas afectadas en este sector de El Atillo. Compañeros, junto a mi compañero Joseph Hernández, retornamos nuevamente con ustedes hasta Estudios Principales.